Esta noche será mío, guitarrero Guitarrero, guitarrero Te amas de mi fila el ritmo de mi cuerpo Guitarrero, guitarrero Te amo que es mi chico, mi chica te quiero Marta, Marta, queremos Marta, Marta Marta, Marta, queremos Marta, Marta, Marta Marta, Marta, queremos Marta, Marta Toma, 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 toma Esta noche será mío, guitarrero Esta noche será mi vida Esta noche será mi vida Guitarrero, guitarrero Te amo al decir el ritmo de mi cuerpo Guitarrero, guitarrero Te amo que es mi ser tu mi chica te quiero Marta, Marta, queremos Marta, Marta Esta noche será mi vida Guitarrero 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 Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.